y gracias nuevamente y estamos en este nuevo vídeo el paquete número 8 del periodo 1 2022 cuando termina este especial el 28 de enero pero recuerden que el bono tempranero termina el 22 de enero que es este este lo tengo como un ejemplo les va a llegar el mismo tamaño corazón pero en vez de aquí ustedes lo ven como de la colección cook solution pero el que llegaría es la antiadherente clásico es decir de adentro negro para sus huevitos para hacer cualquier visto que ustedes quieran así que ya saben todo este paquete está alcanzando la compra de 350 para arriba y llevándonos todos los beneficios como son los platos los créditos y todas las promociones también si ustedes no quisieran los platos se pueden eliminar si ustedes no quieren esto y baja más de la cuenta de lo que está ahí los pagos pueden estar por ppcl cash up mi orden tarjeta de crédito débitos disco como ustedes deseen también si hay algo que ustedes quieren cambiar en este paquete se puede hacer con mucho gusto y las especiales yo estoy tomando las de aquí de las mismas que nos acompañan nos la recuerden en este caso ayer ella se me está despechoclando esto es este jueguito que ustedes ven acá y este que está aquí algo que les quiero mencionar este no les va a llegar no es este si es el tamaño 3.5 pero es de cook solution ok este es el que les llegaría dentro del paquete y ustedes ven acá ok de esta misma colección de 3.5 así que este es el que les llega también les va a llegar esta hermosa cacerola de 5.5 cuartos de cook solution está amplia y a la misma vez altita para hacer cualquier tipo de guisos que nosotros queremos este como les dije estamos llevándonos por 29.95 porque estamos haciendo la compra de 350 los bonos tempraneros son durante semanas hasta el 22 de enero así que aprovechen a agarrarlo antes porque de esa manera también los productos le llegan más pronto a casa porque si nos tardamos también demora los 8 platos con los 8 8 cucharas valor de 240 estamos llevándonos por sólo 39.95 es bien bien bonitos y prácticos porque son material grueso lo cual permite que al momento de servirnos los llevamos a la mesita no nos quemamos las manos el juego triplay que vemos acá recuerden que este juego su valor es de 410 y ahorita nos lo llevamos por 289 así que está en un precio espectacular este es de 6 cuartos para hacer unos frijoles este es para hacer cualquier tipo de pasta avena lo que ustedes quieran y lo bonito recuerden que son afilables así que este es de un cuarto este es de 4 cuartos y este es de 6 recuerden que las 3 tapaderas las dos tapaderas le quedan a ambos artículos ok para que ustedes se vean así y se den la idea perfecto también recuerden que todo esto aquí el crédito nos da la compañía 170 estamos pagando 29.95 que yo estoy tomando con el crédito mis amores con el crédito yo estoy tomando esta belleza que ustedes ven acá cuánto estamos pagando por esta sólo 29.95 no creen que es fabuloso y cuánto es su precio original de todo este producto que ustedes van a dar su precio original es de 1.280 cuánto vamos a pagar si nos queremos este hermoso paquete sólo 555 su depósito es decir que si ustedes no tienen para pagarlo todo pueden apartarlo con 139 y el resto da 8 pagos de 52 dólares si no quieren ustedes dar en 8 pagos pueden darle en 4 pagos 5 pagos mientras no nos pasamos un lapso de tiempo la compañía nos da un lapso de una fecha indicada de que no nos pasemos y de ahí nosotros podemos pagar nuestros artículos durante ese tiempo que también recuerden que ustedes han que alcanzar esta compra fabulosa yo les voy a estar obsequiando estos hermosos cuchillos de vida sana muchos me habían preguntado respecto a eso así que pues aquí se los tengo para que los tengan si ustedes no quieren esta también les puedo dar la opción de elegir entre la aceitera nueva que tendremos este es sólo el ejemplo pero si no quieren esta recuerden no quiero que se me confundan eligen una de estas dos cosas si tampoco quieren ninguna de esas recuerden que también me pueden pedir un tal otra cosa le puedo dar les puedo mandar fotos de algunos recipientes también que les tengo como regalo si ustedes así lo deseen así que esto o esto es opcional además si lo voy a poner acá de este lado porque no quiero como confundirlos y decir ah todo lo que estaba en la mesa no así que todo lo que ustedes ven acá recuerden vamos a repasar esta es de 3.5 la de cook solution ok esa es esta esta es esta es esta la que les va a llegar ojo también recuerden que esta de acá es esta la que les va a llegar solo que quiero que cuenten ustedes las piezas y esta es la de 5.5 así que vamos a llevar 1,2,3,4,5,6 productos para cocinar más los 8 platos y las 8 cucharas y su regalo si no quieren esos que les cogen la aceitera nuevamente los pagos se aceptan por sele, pay, pay, cash, money, orden también otra de las cosas es el paquete número 8 y todo el que haga compra entra al sorteo totalmente gratuito sobre esta freidora 260 vale pero más impuestos y envío pero cada compra que ustedes hagan en todos los paquetes se ganarían boletitos totalmente gratis así que ya saben llámame si también quieres ser parte de nuestra compañía o ya eres un cliente y me has comprado y ahora quieres formar parte de nuestra compañía con gusto para mi será un placer poderte ayudar y te ahorrar ahora tú mismo experimentes lo que la compañía nos brinda todas las oportunidades ok así que llámame al 901-828-7681 mi nombre es Vanny y sígueme en mi página de Facebook también como Vanny Princess House o en Youtube como Vanny Ortiz y nos vemos en el próximo video hasta pronto Vanny Ortiz Vanny Ortiz